Con respecto a la licenciatura de turismo, acá. Sí, adelante. En carga horaria, que ya lo preguntaron, pero yo quería saber si era anual o cuatrimestral. Las materias, hay materias de dictado anual y hay materias de dictado cuatrimestral. La carrera dura, según plan de estudios, 4 años. Sí, porque yo vengo, o sea, estoy cursando el tercer año de la Tecnicatura de Administración. Ajá, ¿en dónde? Turística. Instituto Superior Octubre. Ah, en el Instituto Superior Octubre, sí lo conocemos. El Suter. Sí. Yo te puedo decir que por semana, si vos te inscribieras en el turno mañana, atento que tu pregunta es muy puntual, los horarios de cursación son de 8 de la mañana a 13 horas según el día y por la noche de 18 a 23. A veces hay clases los sábados, a veces no. Siguiente pregunta. No sé si eso contesta tu pregunta. Y quería decir que aclarar, además, que nuestra facultad, el 19 de octubre de este año, cumple 50 años. Y hemos sido la primera institución que se ocupó en el país por primera vez de tratar todos estos temas relacionados con el turismo en forma científica a través de nuestras carreras. Gracias. Siguiente pregunta. Otra preguntita yo. Adelante. Vamos a ver, sí, porque, digamos, en realidad no porque, sino que es una pena que todavía no sea, que no estén las universidades públicas, digamos, estas carreras. Claro, bueno, es un tema que nosotros no podemos contestar. Claro, no, sí, pero digo es... Te puedo dar una respuesta yo, si querés, si me permitís. Sí, sí. Las universidades públicas, por su sistema de gobierno, de gestión, para crear una carrera, les cuesta mucho más trabajo porque hay que cumplir una serie de requisitos que son a veces muy extensos. Entonces, la universidad pública, muchas veces, para responder a la demanda del mercado, tarda más tiempo que un emprendimiento privado. ¿Me entendés? Por ejemplo, la otra vez me vino a ver una cámara empresaria que necesitaba formar gente en logística, porque no había gente en logística, en transporte marítimo. Entonces, como no había graduado, si la universidad pública no forma todavía en logística, armaron una carrera terciaria, ¿me explico? Para responder a la necesidad del mercado. ¿Acá hay una intervención en la primer fila? A ver, con micrófono, por favor, después volvemos. Yo le podría contestar algo a ella relacionado con esto. Si bien acá no es que nosotros vinimos a decir mi universidad, mi instituto, digo, no pasa la cosa por ahí, pero sí tengo que decir lo que nosotros hacemos. Yo entiendo tu pregunta de qué lástima que la universidad pública, porque a lo mejor habría personas que tal vez querrían seguir algún tipo de carrera que se dicta en una universidad privada y económicamente no pueda hacerla. La Universidad de Morón, a través de su fundación, somos universidad y fundación, tiene contemplado un porcentaje de becas por año que de alguna manera ayuda a algunas de las personas que están genuinamente interesados en estudiar. Cumplimos también con esa función social. Gracias. 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 Gracias.